Desde 2015, con Medialab, venimos trabajando intensamente en una vacuna. Una vacuna contra la desconfianza y la falta de colaboración. La velocidad de los tiempos que vivimos hace que estemos encantados de estar un año en un día, hablando de cinco años en cinco minutos. Y así parece que es el siglo XXI, una época de cambios estructurales, pero sobre todo rápidos, muy rápidos. Y si no, que se lo pregunten a las instituciones públicas, instituciones que no se esperaban entrar en un siglo que pondría en duda su legitimidad. Una época en la que la ciudadanía se distanciaría, y desde lejos miraría a las instituciones públicas con lejos. En 2008, con la crisis de Lehman Brothers en Wall Street, la desconfianza se esparció por todo el planeta como un virus, afectando, además del sistema bancario y financiero, a las instituciones públicas. No es casualidad que a los cinco meses la administración Obama dio comienzo a la iniciativa de gobierno abierto, buscando crear un acercamiento entre las instituciones y la gente. O sea, en 2020, este mismo año, la crisis del COVID volvió a dejar al desnudo el sistema de instituciones públicas. Ahora, a la crisis de desconfianza se suma una crisis de colaboración. Es que ante una crisis global de estas dimensiones, lo esperado era una respuesta solidaria, ¿verdad? Pero sin embargo, todas y todos estamos asistiendo a competencias bastante lamentables por ver quién produce antes la vacuna, por quién compra más vacunas, que si la China, que si la rusa, que si la de Oxford, que los países no colaboran entre sí, que las instituciones compiten por cuál es la que asume menos responsabilidades sobre las muertes y más reconocimiento sobre las frenadas de curva. Estos instituciones que les cuesta mucho, sobre todo, absorber la colaboración que la ciudadanía está dispuesta a dar, las soluciones que surgen desde abajo, que llamamos innovaciones ciudadanas. Como decía al comienzo, desde hace cinco años, junto a Media Lab, estamos trabajando por la confianza y la colaboración. ¿Cómo? Estamos acompañando la creación de instituciones, con un ADN diferente a las que heredamos, instituciones que experimentan, que colaboran, que generan comunidad, que buscan desarrollar soluciones rápidas y ajustadas a los verdaderos desafíos que enfrentamos. Y sobre todo, instituciones que trabajan junto a la gente. Hablamos, naturalmente, de laboratorios ciudadanos y de gobierno. Con nuestro programa de residencias de innovación ciudadana, que desarrollamos junto a Media Lab, ya hemos acompañado el diseño e instalación de 17 laboratorios ciudadanos y de gobierno en 10 países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Portugal y Uruguay. También laboratorios que tienen un alcance de más de 30 millones de personas, de ciudadanas y ciudadanas. Y estos laboratorios fueron el cultivo para iniciar, luego, una red iberoamericana a la que se fueron uniendo otros laboratorios de más países, hasta alcanzar hoy un total de 38 laboratorios. Laboratorios que los hay ciudadanos y de gobiernos. Desde las administraciones, o desde las universidades, o desde colectivos sociales. Nacionales, regionales o locales. Antiguos y nuevos. Tenemos labs más generalistas, pero también labs más enfocados en temas como cultura, o género, o apertura de datos en favelas, o generación colaborativa de leyes en parlamentos y otros tantos. En los próximos días, ahora, a principios de enero, estaremos abriendo la convocatoria para recibir cinco nuevos proyectos de laboratorio que formarán parte de la sexta generación de residencias de innovación ciudadana y que pasarán a nutrir esta red. Una red que parece ir contra la corriente de los individualismos, de los nacionalismos y de la falta de solidaridad que amenaza a las instituciones públicas de hoy. Y que ha decidido vertebrar una alternativa, donde lo que se valora realmente y se pone en práctica es compartir ideas, aprendizajes y conocimientos para generar soluciones a los problemas que realmente importan a la gente.